muy buenas chavales hoy estamos aquí jugando un juego que es un test técnico la matanza de texas, texas chainsaw massacre y es un juego de los mismos creadores del juego de viernes 13 del jason sabéis no? y pues bueno aquí tengo la cave y vamos a jugar una partida de cada primero asesino luego superviviente y ya está y luego mirad ya luego después publica este vídeo o sea no lo voy a editar ni nada ni cortes ni nada enterito voy a hacer directo en tweets os lo dejaré en la descripción así que bueno aquí estamos con este juego es de tres asesinos contra cuatro supervivientes de la película de la matanza de texas aquí tenemos la auto autopista que pone trampa pone trampas y pues nada que pone trampa el cook cocinero o sea que lo que hace el tío es escucha y pone candados a las puertas candados este y luego está le del ritmo de la motosera tampoco tiene que contar un tono misterioso así que vamos a empezar con la partida esta bueno si la partida se hace muy larga pues a lo mejor si lo corto sabe así que bueno o sea como va o sea como empieza la partida las víctimas o sea los que si las víctimas empiezan en el sótano y la de fe está en el sótano con ellos y él los tiene que matar mientras nosotros que estamos arriba los otros dos tienen que asegurar la propiedad para que nos capen eso sí y cuando pero es que si despiertan al huevo en el ruido o sea podrán salir al exterior y la de oscuro es por ahí recuerdo sí que bueno mira uno de los objetivos para asegurar la propiedad es encender el generador este Las tapas estas te las autoestapís Una cosa también que se me ha olvidado mencionar es que A medida que vamos atacando supervivientes O farmeando sangre de unos cubos que hay por ahí Alimentamos al abuelo Y si subimos el nivel al abuelo O sea, él nos detecta las víctimas Y entre más nivel le subamos, pues más rápido la hora Ya veréis, ya veréis cómo funciona Así que bueno, eso está asegurado ya Mira, mira, los cubos de sangre Ahí Tanto de esos cubos como atacando... Mira, que ahora han despertado Está bloqueado Eso sí, una cosa también importante es cerrar las puertas Si se pueden, claro Porque es que las puertas son vías de escape Mira, aquí está O todos los asesinos Vamos a alimentar al abuelo, aunque sea muy poco Ahí Sí, o sea, el abuelo está más muerto que vivo, pero Porque, cabrón, es que es muy de gran ayuda O sea, vamos a intentar levele al abuelo Mira, aquí hay una Me puedo meter Me puedo meter por los mismos espacios que se meten ellos ¿Habla abajo? No Aquí está Que yo también me puedo meter por aquí Bonita La estamina como que la llevamos mal Se ha tenido que meter por aquí por el juego Mira, esto también, esto también hay que defender Aquí Esto es un fusible Ahí Que también se pueden meter por aquí Y es que no lo puede, ¿sabes? Con que la válvula de agua ha encendido Aquí Bueno, o sea Me voy a ocupar de la válvula de agua primero Ya sea, de ponerle trampitas o de apagarla Es que, ¿dónde está la man... ¿Dónde está la man... ¿Dónde está la maníbel para esto? Aquí No, no está ¿Dónde está bala, esto? Estaría por aquí, ¿no? Ya me estoy liando Me estoy liando yo solo con esto Nada, aquí dentro no está ni de coña Uff Que eso no... ¿Qué? A ver O sea, lo malo es que como esto Esto ya está aquí abierto, espete Mira ¡Uepa! Bueno, se va a escapar igualmente, pero... O sea Está partida mal, ¿eh? Tienes que, tío Tienes que, tío, no encuentro la maníbel a este Mira Que hay otra Mamiamos No, se están escapando Pues vaya partida Mierda Justo que acabo y ya A mí no me... A mí no me echan la culpa, ¿eh? ¿Cómo se ha cerrado? No entiendo cómo se han escapado, ¿eh? O sea, cómo se ha cerrado, digo Vamos a ver El abuelo ¿Dónde estaba? Está por aquí arriba Que dice esto Oigo también cosas por aquí Ahí Bueno Aquí está Leatherface, mirad Aquí está Leatherface A ver si lo veis Mirad Este es Leatherface De la motosierra Una cosa también muy importante Es que, o sea Si o si tiene que estar Leatherface Para empezar las partidas O sea, si no está Leatherface No se puede Perdón, no me... Es que he gastado bastante Aquí Es que, esas cosas No sé para qué sirven Ah, mierda Eso es lo que ha sido Han vuelto a abrir la válvula, tío La salida aquella La han vuelto a abrir Es que La ESO no se puede cerrar De ningún lado No, no, pues Bueno Todo va a campear Enciende Leatherface La motosierra Vamos No detecta nada Eso Lo único que queda Es campear La salida Este Que tío Se nos han escapado A ver Uno sin conexión Otro que ha escapado Nada, nada Aquí tenemos que campear Me cago Queda uno No, creo que este es el que se ha desconectado Coño, pero poneos aquí Ahí va Es que es normal La trampa Es que no sé si está mal puesta O es que no son tan tontos Como parecen ¿Sabes? Que no me ataque Bueno, si tú estás no me hacen nada No sé por qué Cierrate Cierrate Ahí Ahora se va a cerrar Leatherface No puede salir O sea A ver La última víctima O sea Ya O sea Esto estaba en excepción Míralo Ahí va Ahí va el chaval Este Este ya no se escapa Este no Hermano Voy, voy Voy yo por él Ya voy yo por él Nada Pero es que la La válvula esta ¿Dónde la ¿Dónde la han usado, tío? Si, es que cuando Me quedo sin estamina Se quedan así El cook también se ha quedado Sin estamina A ver Vamos Está por aquí Lejos no ha ido Lejos Ha ido No a ver Míralo Está por aquí Aquí va Mira Ahí Pues nada La única kill Y me la hago yo Estos se habían jugado Me parece O es que me han tocado Con gente mala Eso sí Esto no justifica Que también pueda ser Yo también malo Bueno Cinemática final Bueno Pues ahora lo que vamos a hacer Nos vamos a echar Una superviviente O sea La primera que me voy a echar Es superviviente Porque me he estado viciando A esto A los asesinos Pero es que Yo es que de esto No sé si O sea Imagínate ganar la primera Vale chavales He tenido que cortar Debido a que Tardaba mucho en ese gente Así que Pues mira O sea A mí me ha tocado Una superviviente Que es la que O sea O sea O sea O sea O sea Recuerdo una vez más Que los supervivientes Tocan al azar O sea Que no Bueno Y ahora toca aquí Escapar Sin hacer tanto ruido O sea Vale Pues aquí estamos Cerrar las puertas Pa' que O sea O sea Estos son las puertas Por las que se escapan Pero es que ahora Lo que necesitamos Hacer Encontrar Mira Pa' curar Nice Este está aquí Está por aquí No O sea Necesitamos una Está una ganzúa Hemos despertado el abuelo Una manija La manija Es para las válvulas de agua Mira Ya tenemos una salida Ahí Bien Pura concentración Ha matado a uno ya Ganzúa Se ha ejecutado Vale Es que la Ah La habilidad El dolor No es nada Vale O sea He gastado la habilidad Por no saber O sea Famento de hueso Vale A la Q Me puedo curar Y aquí está La ganzúa Ahí Espérate Espérate Puedo mantener así Lo malo es que al abrir la puerta Hace ruido ¿Sabes? Finalmente Voy a cerrar Para que piensen Que soy uno de ellos ¿Sabes? Hay alguien por aquí O sea He detectado a alguien Bueno Se me mueren ¿Eh? Todo Lo que pasa es que la manilla Última Una big Hostia Estoy pasando por Por enfrenta a vuelos Para darle como el abuelo No sé si lo vale Gracias Gracias Dios Creo que los he perde No se ma Superintendent No se maite De la risa ¿Qué pasa es que la gente Que se maite Que se maite De la risa De la risa De la risa Que se maite Tengo una risa ¿Qué pasa? De la risa Que se maite Yo creo que estoy más seguro en el suelo No puedo cerrar Solo puede cerrar la familia No necesito ganzúas Yo no sé qué hago O sea, es que necesito una manilla Hay alguien por aquí, no sé quién El autoestopista creo que es Voy a morir, pero es que No necesito No necesito No necesito Cómo no me ha visto Cómo no me ha visto ¡Hermano! No me ha visto de... ¡Esta puerta tiene que salir de aquí! ¡Tengo que abrirlo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Para matar vos? A ver He encontrado el fusilio, ahora... ¿la caja esta, donde puede estar? Vale, la he localizado Ahora tengo que intentar salir de aquí Sin que... Sin que me vean, ¿sabes? Casualmente no he sido detectado por el Kuk Que el Kuk puede detectar Están detectando al abuelo O sea, están leveleando al abuelo Pero... Mierda, hay alguien aquí El Kuk Es el Kuk Ya, ya me ha visto Me ha visto el Kuk Me ha visto Uy, se le ha acabado la estamina ¡Qué pinga! Nah, me sigue viendo Va, chavales Mierda, eso está... Po, nada, me he muerto Nah, po, GG, chavales Pues nada, tío Las dos partidas me han ido de... Yo tenía igual, tío Pues nada, esto Se podría decir que el juego La matanza teja Me hubiera gustado Como yo que sé Gana alguna Pero no se puede todo Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Os recomiendo el juego La verdad Si os gusta esta clase de juego asimétrico Y pues nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!